¿Qué tal? ¿Cómo están? Queridos hermanos, sean bienvenidos de nuevo a otro video de Final Fantasy Brave Exvius. Yo soy Seifer. Vamos con la segunda parte de los avisos parroquiales que ya están aquí. De hecho, ya estaban, creo, desde ayer, poco antes del mantenimiento, casi cuando terminé la pelea contra Malboro. Que sí, afortunadamente. Por favor, ve ese video porque... Bueno, sobre todo si te interesa, ¿no? Y si te gusta ver ese tipo de cosas. Bueno, de guías. Así que vamos a ver lo que resta de los avisos en cuanto a noticias o avisos importantes, tenemos que el mantenimiento, dice, debido a circunstancias desafortunadas, o más bien, este... Sí, no unforeseen, no previstas, hemos requerido extender el mantenimiento por una hora, ni me enteré de la neta. Las unidades presentadas con despertar a siete estrellas son Transterra, Onion Knight, Ayaka, Tidus, Reberta, Emperor, Queen, Nix, Ace, Mercenary Ramsar y Knight Delita. No entiendo, pues, ¿cuál fue la diferencia? Pues, según yo, son las que ya habían dicho, ¿no? ¿Qué cambio hubo? No lo ubico así de momento. Por cierto, ya vi a Reberta, quedó impresionante. Ya quiero una segunda Reberta, me gustó muchísimo cómo la dejaron. Compensa, son 100 lápiz. Pues, gracias, son 100 lápiz más que los que tenía ayer. Luego, un reporte de problemas. Estamos al tanto de que actualmente Final Fantasy Brave Exvius, presentando a Gio, Chatal y Domino, dice que el término de este banner es el 21 de septiembre a las 0.59 Pacific Daytime. Bien, esta configuración está hecha para facilitar la inclusión de las unidades de Dragon Quest a la reserva, bla, bla, bla. Ajá, comenzando desde el 21 de septiembre a la 1 de la mañana, será el nuevo banner sin las unidades de Dragon Quest hasta el 28. ¿Qué? ¿Pero qué chingallos? Eh, Reberta, por el inconveniente, habrá un nuevo banner sin las unidades de Dragon Quest, que durará hasta septiembre 28. No entiendo una chingada, pero realmente me importa un carajo. Bueno. No, 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 porque al banner de Gio, pues, todavía le queda una semana, ¿no? Ah, yo creo que por eso se referían, claro, o sea, porque decía que iba a durar hasta el 21, pero el 21 de septiembre, pues, es mañana. Y en realidad, nada más lleva una semana el banner de Gio. Entonces, normalmente duran dos semanas. Entonces, aunque diga que es hasta el 21, bueno, ya, ay, bueno, está bien, no, no, qué bueno con la clarencia, porque luego nos quejamos de que no hay suficiente comunicación. Yo ahora es que ni me había fijado, para ser honestos, pero, porque ya estoy acostumbrado a que los banners duran dos semanas, pero, en fin. Luego tenemos el verano 2018, ok, va a haber un ticket de verano de 2018, unidades al azar, random unit, por uno plus, ¿qué es eso? Entonces, los jugadores pueden usar este ticket de verano, o de invocación de verano, en el, para hacer una invocación de verano, ok. Obtén uno, obtén una unidad, eh, get one unit, ah, obtén una unidad, y además un trust mogul de tres estrellas. Entonces, con un, eh, trust master al azar, en cada invocación. Dice, ¿cómo obtener estos tickets? Dice que los tickets de verano pueden ser adquiridos a través del bonus de login diario. Ah, o sea, esta va a ser la campaña ahora de, eh, ya ven que siempre hay como una campaña, o sea, como que últimamente, después de, perdón, después del, eh, aniversario que había campaña de login diaria, de hecho fue un mes, bueno, en realidad fueron dos meses de campaña de celebración de segundo aniversario. Y a partir de ahí, como que ya, consecuentemente, cada quince días nos cambian los premios, ¿no?, de, de login. Entonces, esto está perfecto, ahora va a ser de verano. Está bien, todo lo que nos den gratis, suma, gracias. Este va a estar a partir del viernes 21 de septiembre, a la una de la mañana, o sea, prácticamente, bueno, que serán las tres de la mañana, hora de la Ciudad de México. Y seguramente a las diez de la mañana, hora de España. Perdón por la voz, pero ando medio borrmado. Eh, hasta el, jue, así el jueves, primero de noviembre. Ay, güey, pues va a durar dos meses, órale. Bueno, el periodo de invocación. Primero de noviembre, ¿tanto? Si es un bueno. Dice, encuentra estos, eh, estas invocaciones de, de verano aquí, a través de la pantalla de invocación. Ve al banner que dice, eh, Summer 2018 Summon. Y ya, con el ticket, o los que tengas, puedes ahí invocar. Pues está chido. Está bien, sobre todo, son unidades al azar. Y te pueden salir Trustmoguls, ¿no? A lo mejor alguno que necesites. Pues todo lo que nos den gratis, bienvenido. Luego, oh, tenemos que, ah, este ya está, pero este ya está activo. El Castle of, eh, bueno, el Steel Castle Melphicchia. Eh, ya sabes, si quieres mejorar, en este caso, la combinación son, eh, puños, lanzas, masas y arcos. No tengo muchas, bueno, sí tengo, digo, las masas, pues nada más las que nos han dado como regalos de trials. De puños, pues solamente está el de Gion, está el Erges, que es el Trustmaster de, de Cell. Está el Trustmaster de Xiao, me parece. No sé qué, los Kaiser Knuckles, creo que se llaman. Son buenos puños de lanzas, pues solamente las de Reverta, bueno, la de Reverta, la de, la de, la, hay una de Hielo, que es el Trustmaster de no me acuerdo quién. Hay una de Rayo, también de no me acuerdo quién, está el Trustmaster de Aranea, las dos Spear, me parece que se llama, pues también, ¿no? De dos manos, hay buenas lanzas, para ser honestos. Entonces, bueno, pues ya sabes, ¿no? Van a estar aquí disponibles, ya sabes cómo entrar, está en el banner, en la parte superior izquierda de tu pantalla, y aparece esto que dice Equipment Enhancements, y tienes diez oportunidades, cada una, bueno, tienes diez esferas, cada una se recarga a cada hora, este, más de diez ya no se stackean, y para, eh, los puñones, aquí no aparece, eh, las raras, ya sabes, a ver si aquí aparecen las raras, no, nos dan puntos, nos dan premios por puntos, ya sabes, también los premios son muy, muy buenos, de hecho nos dieron una Gungnir, ¿no? Bueno, a mí me dieron una Gungnir, que este, como parte de los premios, ahorita lo revisamos si quieren. ¿Por qué no vamos a hacer video de eso? Ya saben cómo funciona, ya no hay novedad, simplemente, pues, es recorrer los diez pisos, los enemigos siguen siendo exactamente los mismos, no hay ninguna diferencia. Eh, estas son las mis habilidades, no, bueno, no aparecen, pero creo que de puños, es HP y ataque, la mejor habilidad, ¿no?, que es lo que más me interesa, y de lanzas, ahorita revisamos porque así no me acuerdo. Luego, ¿qué más tenemos? Tenemos otros dos avisos, supongo que debe ser, así es, invocación de Final Fantasy Brave Exvius, con 3 Moguls gratis de 3, 4 y 5 estrellas, wow, muy bien. Tenemos Aloha Lastwell, ay Dios, bueno, ojalá sean buenas unidades. Tenemos Seaside Nicole, ok, Nicole ya saben, está mostrando este pecho, abdomen, brazo, todo. Tenemos a Summertime Luka, ah, mira, Luka se ve cute, no mames, güey, Skaha, Skaha se ve muy chida, güey, la neta. Me gustó, me gusta la tabla de Zorf con el dragón, lástima que es nada más maxeable hasta 5 estrellas. Dicen nuevas unidades, Aloha Lastwell, Seaside Nicole, Summertime Luka y Tide Rider Skaha, perdón, con Thrustmaster Al-Azhar, Thrustmoguls de 3 estrellas, con Thrustmaster Al-Azhar, Thrustmoguls de 4 estrellas, All, que es 5%, y Thrustmoguls de 5 estrellas, que son 10% para cualquier Thrustmaster, con cada invocación, eh, ojo. Son los disponibles vía Final Fantasy Brave Exvius, Future Banner, los rates de invocación, los... Si los rangos de invocación, los increment... no, si los... los rangos de invocación incrementan a partir... o bueno, los incrementos de invocación de estas unidades comienzan el 21 de septiembre. Que desmadre me hago con esto de acomodar las palabras. Dice, la posibilidad de obtener un Thrustmogul de 4 estrellas y de 5 será baja. Entonces, bueno, para que sepan, ¿no?, que es poco probable que les aparezca alguno de estos. Comenzando el viernes 21 de septiembre a la 1 de la mañana hasta el viernes 5 de octubre, son dos semanas, aquí se lo especifica, tenemos que Aloha Lastwell es una unidad base 5 estrellas, maxeable hasta 7, sigue siendo un knight, un caballero, su Super Thrustmaster Reward es Beach Umbrella, que es una katana. Ok, tiene 170 de ataque, muy muy alto, probablemente la katana más fuerte que tengamos hasta ahorita. Defensa más 40, está bien, pero yo no sé, hay cosas más útiles en katanas. Su Thrustmaster es un accesorio que se llama el Colorful Lay, el cual tiene ataque 45 de manera innata, bueno, de manera flat, permitiéndote utilizar Aloha Spirit, y lo que hace Aloha Spirit es aumentar el ataque de tu equipamiento cuando te armes con dos armas de una sola mano. O sea, si utilizas Dual Will, aparte que te da 45 de ataque flat, te va a aumentar el ataque de tu equipamiento, o sea, te va a dar tu Dual Will. Muy buen Thrustmaster, eh, increíble. Supongo que son, sí, originales de Global, no dice que sean exclusivas de nosotros, sin embargo sí son originales de nosotros, ¿no? Estas no las tienen en Japón. En cuanto habilidades tiene Enriched Mind, el cual, el cual, perdón, va a aumentar el ataque para sí mismo, dañando a todos los enemigos, permitiéndole utilizar Summer Rush por dos turnos. Lo que hace Summer Rush es utilizar habilidades específicas hasta tres veces en un turno, o sea, es triple cast, más o menos como lo que tiene Gio. ¡Oh, oh, oh, oh! Muy bien. Summer Winds of the Sea es daño de viento y reducción a resistencia abierta a un enemigo. O sea, es un Gio, es un, bueno, no sé si sea así, pero por lo que parece, es un Gio, pero en lugar de ser de fuego y de rayo, Last Well es de agua y viento, ¿no? Porque aquí dice Summer Waves of the Ocean. Me late que las unidades Summer son, por ejemplo, este tipo de cosas, ¿no? El Winds of Sea, a eso se refiere con habilidades específicas, me suena que va por ahí dos tiros. Habrá que ver en qué porcentaje, habrá que ver si es Finisher, si es Chainer, ¿no? Ya saben. Pero por lo que se ve aquí, o sea, de entrada de su Thrustmaster, sí, es muy, muy bueno. Pero si lo obtienes, perfecto. La Super Thrustmaster, no lo sé, está muy bien, es muy buena, tiene, o sea, es la mejor que tenemos ahorita. Pero esa combinación de ataque a defensa, no lo sé. Luego, ¿qué tenemos? Ah, otro de 5 estrellas a 7, es Seaside Nicole, Strategist, dice que su Super Thrustmaster es un, son unos ropajes, unos Clots, tienen defensa 24, magia 70, espíritu 24, está muy cañón. Aumenta la resistencia a agua en 50%, le permite utilizar Adventurous Heart, el cual va a incrementar el HP y MP en 20%, y va a aumentar la velocidad con acción a tu barra de límite. Otá, güey, es que está buenísima, es un muy buen Super Thrustmaster, ¿eh? Para magos, y con resistencia a agua, en 50%, uff, ya nada más, o sea, yo, yo, yo no me lo hubiera cambiado, bueno, es que es para él, o sea, a él le conviene cargar su barra de límite más rápido, ese es un hecho. Yo, en lo personal, le hubiera cambiado la barra de límite por recuperación de MP, ¿no? Por ejemplo, por decir algo, pero aún así me parece increíble. Luego, su Thrustmaster es un, es un Want, es una vara, un Roth, digamos, el cual tiene ataque 24, magia 125, MP más 30%, ¡ay! Tiene auto-refresh, ¡uy, uy, uy! Y es un coco. Tengo un montón de ricos cocos, ¡ay, está! Bueno, que yo, obviamente, pues, auto-refresh es 5%, ¡ay, cabrón! Está muy bueno. Ahora, me pregunto si este auto-refresh se stackea con tu propio, por ejemplo, si una unidad, como, por ejemplo, no sé, ¿quién tiene auto-refresh? Este, bueno, no me acuerdo, pero alguien que tenga auto-refresh, cualquier mago que tenga auto-refresh, sí se stackea con el que te da este, este Roth, yo espero que sí, porque entonces, pues, así sería bastante útil. En cuanto a habilidades, tiene, por ejemplo, Summerfest en 7 estrellas, te puedo utilizar cada 6 turnos, removiendo los... las reducciones de elementos y a stats, de ataque, defensa, magia y espíritu, o sea, te remueve stats, o sea, te remueve debuffs, básicamente, remueve stop y charm, ¡wow! Y como habilidad, ni siquiera como límite, claro, cada 6 turnos, ¿no? Y va a aumentar la barra de límite, o sea, no, no, no la velocidad como que se llena, sino la va a rellenar. Y va a activar una barrera para todos los aliados. ¡Uy, güey! ¡No manches! Las dos unidades están muy, muy buenas, ¿eh? Bueno, suena bien, suena bien aquí en la pantalla, no habrá que ver en números qué tanto hace. Tiene foam, el cual va a incrementar... Digo, va a activar una barrera que va a reducir el ataque mágico recibido y va a aumentar el espíritu de todos los aliados por 3 turnos. Además, o sea, especifica que es daño mágico, significa que se stackea con todo aquello que diga que reduce daño, ¿ok? Daño físico, daño mágico y las reducciones innatas por acción, ¿no? Como por ejemplo, las coberturas en área. Entonces, esas 3 se stackean. ¡No manches! Está muy bueno, ¿eh? Tiene Lifeguard Shade, el cual va a incrementar la defensa del espíritu y va a reducir el daño recibido por todos los aliados por 3 turnos. ¡Ay, cabrón! No sé, es una combinación del CG Nicole, pero este como que más obsceno, ¿no? Este tipo está más absurdo. Está muy bueno. Este, luego que tenemos Summertime Luca, base 4 estrellas, Maxiabla está 6, es una Water Priestess. Su Thrustmaster es un hat, es un gorro que se llama Chic Summer Hat, el cual tiene defensa 21, magia y espíritu 40. Mmm, adiós al Thrustmaster de Timothy, aumentando la resistencia a fuego en 50%. ¡Oh! Muy buen Thrustmaster. Aqua Tidal Party dice que va a hacer daño de agua, daño mágico de agua a todos los enemigos y recuperar HP de todos los aliados. Mmm, o sea, es una especie que de atacante. MP, pues aquí aparece como Maga, pero yo hubiera pensado que ella era Healer. Luego tiene Aqua Whirlpool, el cual es daño mágico y reducción de espíritu y de resistencia a agua a todos los enemigos. O sea, ataca, debufea, ¿no? Y Aquatic Ripple, el cual puede utilizar dos habilidades de aqua en un turno. Así es, es lógico, ya la mayoría de las unidades tienen al menos Dual Skill, ¿no? O lo que antes era Dual Cast, o la manera en que se utilizaba Dual Will, bueno, ahora es Dual Skill, o básicamente Dual Skill, ¿no? Luego tenemos también a Tide Rider's Caja. Su Thrustmaster es el Surfers Sandals, Sandals, debe ser, Sandals, puta madre, no me acuerdo. Y es un accesorio que tiene ataque y magia 15% o MP 10%. Está bien, no está mal, no está nada mal para una unidad de 3 a 3. Tiene Summer Dive, bueno, esto no me interesa, daño a un enemigo, aumentó la velocidad con la que se llena tu barra de límite en Thrust. Ya saben, para que ahora las unidades de 3 a 5 estrellas funcionen, a Weaver tienen que poner en Thrust, ¿no? Entonces, bueno, ahí está, lo cumple. Tiene Ride the Current and Water Element, ah, digo, perdón, Ride the Current, es agregar al elemento de agua tus ataques físicos. Así misma nada más. Las unidades de 5 estrellas introducidas en Sun, Sand and Sea, bueno, el elemento de Sol, Arena y Mar, Sol, Arena y Mar, de este evento, perdón, serán agregadas a los tickets... Ah, a los tickets de selección después de haber concluido el evento. Entonces, no son unidades limitadas. Bueno, no es que dijera que fueran unidades limitadas. Entonces, te puede salir cuando sea, lo cual no está nada, nada mal. Si me antoja mucho ver ese Lastwell contra quién... Digo, bueno, no contra quién, con quién va a encadenar. Y el Seaside Nicole, hay que ver exactamente cuál es toda su rotación, pero creo que puede ser una muy buena unidad, ¿eh? Eh, no está nada mal. Entonces, significa que van a estar permanentemente en el banner. Perfecto. Entonces, aquí tenemos el evento de Sol, Arena y Mar. Este, dice que obtienen regalos sorprendentes. Aparece durante la primera... Durante la semana 1 y 2, se llama Antlion. Va a empezar este evento el viernes 21 de septiembre hasta el 5 de octubre. Eh, unidades como Aloha Lastwell, Seaside Nicole, Summertime Luka y Taha pueden... Hacen un gran equipo contra Antlion. Me pregunto por qué, debe ser un Aqua. Dice, prepárate a ti mismo para pelear. Cupo. Ataques de agua son particularmente efectivos. Trae a un healer con recuperación... Ah, para recuperarte de sus ataques poderosos y de sus estados alterados. Que pueden potencialmente matarte a todo tu equipo. Entonces, aguas con eso. Tráiganse un buen healer. Tráiganse protección contra estados alterados. Y nada más. ¿No? Ahorita, de hecho, no he subido mi Ayaka a 7 estrellas. Pero ya la actividad, ya se me queman las habas. Dice, en Explora... Los mapas de exploración tienen muchos diferentes recetas y premios. Cupo. Ok, entonces, hay que... Este es un evento nuevo. Este no es un evento que ya está en Japón. Demos de una oportunidad. Generalmente, no son muy buenos los eventos que... Que son propios de Global. O sea, los eventos... Más bien, los regalos no están mal. El problema son las mecánicas. Como que no siempre son muy divertidos o entretenidos. Creo que el último que realmente disfruté fue el del... El del año pasado de Día de Muertos o de Halloween. Que esa era una brutalidad de... Bueno, y el evento como tal no era increíble. Simplemente el enemigo, el Reaper. Ese fue el que me encantó. Semana 1, ok, va a ser del 21 de septiembre al 28. Regresa diariamente durante la semana 1 para recibir diferente clase de premios por logros. De cada escenario o por la completación... Por completar cada uno de los escenarios. O sea, aparentemente, diariamente... Van... Durante la primera semana van a cambiar los logros y los premios de cada uno de los escenarios. O de los stage. Aquí aparecen un madral de premios. Trosmoguls, este... Negasites, eh... Pods... No veo... Hace un ticket raro por ahí, ya vi. O sea, va a estar entretenido. Va a estar interesante, eh. La segunda semana, que va a ser del viernes 28 de septiembre al viernes 5 de octubre. Aparentemente va a ser una especie como de trial. Me suena que esto va a ser una exploración. Aquí decía, ¿no? Los mapas de exploración, sí. Entonces, la primera semana va a ser una exploración. La segunda semana, no sé qué sea. Probablemente también. En beginner nos van a dar 50 lápiz por completarlo en advance. Sin que ninguno muera, nos van a dar un Trosmogul de 1%. O sea, es un pinza. Y si derrotamos a Antlion con un Esper, nos van a dar un ticket garantizado de 4 estrellas. Está, ya sabes, los premios exclusivos de evento. Obtén estas recetas exclusivas y los premios durante la exploración. Por ejemplo, tenemos la Sturdy Umbrella, que es una espada larga con ataque 98, elemento de agua. Bien, buena espada. Ah, y además aumenta la resistencia a agua en 15%. Muy buena. Bleach Ball, ataque 25, elemento de agua, magia y espíritu en 68. Es una, está bien. Es para unidades híbridas. Por ejemplo, obviamente para... Para Rinoa no, porque si ya está un... O sea, si no tienes el Tros Master de Rinoa, puede ser que te sea útil. Pero, por ejemplo, para el Veritas of the Light, ¿no? Se me ocurre. Google. Neta. Los Googles. Este, defensa... Es un accesorio de defensa 3 HP 10, MP 10%, reduciendo el encounter. También utilizar Survival. Survival, bueno. La reducción de encuentros, de peleas, no sé en qué porcentaje sea. Survival, recuperar tu propio HP y MP mientras caminas. Nada bueno. Splash of Life, aumenta el HP y el espíritu en 10%. Esta es una materia. No, tampoco. O sea, no está mal, pero... Pues nada, pues este es el evento. Habrá que ver de qué se trata. Por supuesto que el día de mañana estaremos ahí muy al pendiente, muy preparados y listos. Ven cómo tengo estaqueada mi energía. Es que subí de nivel y, bueno, pues se me juntó. Y pues nada, pues buen evento. Buenas unidades. Los Laswell y Siguen, bueno, y este Nicol, este... ¿Cómo se llaman? El Nicol de verano. El Nicol de... Ah, que sí, Scythe, Nicol. Me parecen bastante interesantes. Habrá que ver. Bueno, nuestros Master, este... No van a estar ahí para siempre. Entonces tampoco te... Te mates comprando lápiz para invocar. A menos que por supuesto los quieras. Pero esto ya lo veremos más adelante. Pues esto es lo que hay. Queridos hermanos, ya están ahora sí completamente avisados con los avisos parroquiales de esta semana. Y pues nada, deja tu like, suscríbete y comparte este video. Yo fui Seifer y hasta luego.